¿Qué es el torneo interregional? ¿Qué es el torneo interregional? Este es un reto bastante difícil, creemos que nos hemos preparado muy bien para llegar a asumirlo. Uno de los principales objetivos es la participación, porque sabemos que México lleva muchos años en un proceso deportivo que es el fútbol americano, más que un proceso cultural. Nosotros apenas lo estamos llevando a conocer en Colombia, llevamos apenas alrededor de 10 a 11 años, en Zipaquirá este deporte es muy nuevo, digamos que empezó un equipo que se llama Olympus de Zipaquirá y después nosotros nos volvimos precursores de lo que es todo el fútbol americano con equipamiento, que es Mineros Fútbol Zipaquirá.